Miles de personas convocadas por la oposición comenzaron a reunirse el sábado en Venezuela para manifestarse en contra de la reelección del presidente Nicolás Maduro. El mandatario fue ratificado el viernes por el Consejo Nacional Electoral como presidente reelecto y amenaza con cárcel a los jefes de la oposición, a los que acusa de intentar fraguar un golpe de Estado. La dirigente opositora María Corina Machado apareció temprano en la protesta. Tanto ella como su candidato Edmundo González Urrutia denuncian fraude electoral y aseguran haber ganado los comicios. El oficialismo también convocó a marchar a sus seguidores. Las manifestaciones que estallaron el lunes han dejado 11 civiles muertos y un militar fallecido, así como más de un millar de detenidos.